A ver cómo se baila A ver cómo se goza ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Que nadie se quede con esas ganas de bailar! ¡Vamos a la pista! ¡Vivo! ¡Vamos a la pista! ¡Vivo! ¡Vamos a la pista! ¡Eh! ¡Eh! ¡Un chuchuchuy! ¡Viva! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Seguimos gozando! ¡Seguimos bailando! ¡Arriba mi gente chico! ¡A la mi gente bailadora! ¡Vamos a bailar esto! ¡Dése así! ¡Y suena! ¡Vamos! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Vamos! 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 El burro, para que negocien. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, burro! Y ese pasito que hace la sal. Y arriba se va malones con el pasito de todos los bajos. Se goce a la gente de la corolla. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Seguimos bailando 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 Seguimos bailando